El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día en que Jesús acompañado de sus discípulos había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otro que alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo, ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Respondió Pedro, el Mesías de Dios. Entonces Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Jesús nos enseña, queridos hermanos, que antes de tomar nuestras decisiones o de comunicar alguna buena noticia, es necesario orar. Jesús se puso en oración antes de darle a los discípulos la noticia. ¿Quién es Él? Todos lo han identificado con un profeta, con el Mesías. Un mesianismo con poder de este mundo. Jesús se identifica como el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pedro, que había dicho, tú eres el Mesías, no lo relaciona nunca con la pasión, muerte y resurrección. Nosotros, hoy damos la respuesta de quién es Jesús, ya con unas fórmulas reflexionadas, que expresan verdades, pero al fin y al cabo pueden quedarse en fórmulas. Cuando rezamos el credo, decimos, creo en un solo Señor. A ver, todos vamos a rezar esa partecita. Creo en un solo Señor. Y con el nombre de Dios, que nos ha preparado a la mano de todos los cielos, Dios de Dios, luz de luz, Dios de la tierra, que nos ha preparado, que creen nada como la creada, de la misma tierra desagradada, porque en todo lo que he hecho, que por nosotros somos hombres, y con úplas de nuestra salvación, para nos encerra, y con órganos de su ministra de los santos, facult Facelimamos, y Seguimos, y por nosotros acaba, si acuerdas, porque nos..., nosieważen cambiamos el cunning té en todo con su voluntad. Dale Hesneel, de lo que he mostrado, y me ‑‑ que se estuviera en ese momento, en las eternidades, en las Bib που civiliza que estaba sentada por una lesión de la capa, y que me voy a dar por un día que va a pasar a las personas y sube el nombre de la vida y que venga el Espíritu Santo ya estamos viendo quién es Jesús y ustedes ya ahora me van a decir quién es el Espíritu Santo nomás eso quería llegar que como ya lo decimos mecánicamente toda una fórmula ¿sí? quién es Jesús y rápido en el credo lo podemos decir y nos seguimos cuando rezamos todos los días todos los domingos el credo pues parece que así lo rezamos perdemos la conciencia como ya no lo aprendimos decimos la fórmula yo no sé si Pedro ya había escuchado también que Jesús era el Mesías y también se lo dije así pues tú eres el Mesías así como nosotros recitamos el credo ah pues crean un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del Cielo sin pensar realmente lo que uno va diciendo las verdades de nuestra fe y de Jesús todo lo que se dice son verdades de fe pero si tendremos que meditarla siempre porque con eso podríamos dar una respuesta a cualquiera una respuesta de quien es Jesús solo con ir reflexionada en cada una de estas palabras pensar en que Jesús es Señor es uno solo es el Señor lo que los discípulos también dijeron cuando vieron a Jesús en el mar caminando sobre las aguas dijeron es el Señor a Jesús es Señor si es creador hijo único Dios 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 de Dios es engendrado no es creado nació antes de todos los siglos o sea existe antes de todos los siglos en fin cada una de las verdades que vamos expresando en esta fórmula del credo verdades que han sido reflexionadas si por eso cuando Jesús pregunta a sus discípulos quien soy yo pues hay una repetición a lo mejor de una fórmula tú eres el Mesías unos dicen que Juan Bautista otros que Elías otros que Jeremías pero cuando Jesús va a dar esta noticia de quien es Él realmente antes primero ora y eso tenemos que pensar si nosotros antes de compartir una noticia oramos o preferimos buscar la manera de cómo dar la noticia cuando muere un familiar o un ser querido como le van a avisar a los hermanos o a los hijos no quieren decirles que ya murió no este no es que si le decimos que que ya se murió quien sabe como lo vaya a tomar hay papás que se mueren sin saber que un hijo murió ya porque no quisieron decirles es que si le decimos ya murió no quieren avisarles ¿por qué? ¿tienen miedo a que vayan a morirse también? ¿por qué no le dicen la verdad? a veces pensamos que vamos a suavizar un poco las cosas imagínense que un hijo vive en la ciudad de México ¿sí? y que ha muerto su papá y pero no le dicen que ya murió ¿sí? y le dicen es que está muy grave pues el otro se va a venir volado y puede ser que en el camino se muera por no decirle ya falleció ten calma ten paciencia vente con tranquilidad ya no tiene caso correr ya no tiene caso venirte rápido si es papá o mamá ya falleció hace rato acaba de fallecer hace un momento acaba de fallecer ya no corras vente despacio ya pero si le dicen está muy grave pues este va a salir volado se va a venir pero fuerte un accidente en el camino y nunca llegó ahora ¿cómo decir la noticia? pues primero hay que orar Jesús se llevó a sus discípulos a orar primero vamos a orar antes de decirle me pongo en las manos de Dios con toda la tranquilidad también cierto que son momentos difíciles a ver Jesús ¿cómo Jesús les iba a decir miren el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes los escribas y los fariseos lo van a condenar y lo van a matar como Jesús va a decirle esto a sus discípulos si antes no ha orado por ellos también la oración es orar por ellos por los discípulos que van a recibir la noticia para que ellos tengan toda la fortaleza para aceptarla aunque les cueste trabajo teniendo este ejemplo de la noticia de que ha muerto el familiar quien recibe la noticia le puede costar mucho trabajo y decir no, no, no eso no puede ser dime la verdad eso no es cierto si desafortunadamente esto ha pasado yo no puedo creerlo hasta que no lo vea si es cierto ya mira mejor tranquilízate vamos a poner todo ya en las manos de Dios y tranquilízate con que tranquilidad tengo que decírselo pero si no oro yo voy a desesperarme y a los otros también Jesús oró por ellos y sin embargo Pedro dijo eso no te puede pasar a ti Señor no, cómo crees no, no, no todo confuso también primero ha dicho eres el Mesías pero cuando Jesús le dice mira pero el Mesías es el hijo del hombre que va a padecer mucho no, eso no Señor no cuando nos resistimos aquello que va contra lo que yo pienso y yo creo que deben ser las cosas Pedro pensaba que el Mesías era el libertador el todopoderoso como en el antiguo testamento el que liberaba al pueblo de Israel el que tenía la fuerza humana y aquí Jesús dice soy el hijo del hombre y va a ser entregado y va a ser condenado no caben estas cosas en la mente de Pedro y seguro que de los demás discípulos también leemos en un pasaje del evangelio como dice Jesús a Pedro Pedro mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte pero no te preocupes yo he orado por ti antes de decirle lo que va a pasar con Pedro yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca pues antes de que demos cualquier noticia cualquiera que esta sea oremos oremos por la persona que va a recibir la noticia siempre porque si no oramos es fuerte si oramos sigue siendo fuerte pero puede ser aceptada con una actitud diferente queridos hermanos no olvidemos lo que nos dice hoy el libro de la Eclesiastes hay un tiempo para todo y hay un tiempo para dar buenas noticias y otro tiempo para dar las malas noticias de que le sirve al hombre dedicarse todo el tiempo al trabajo que saque provecho hay tiempo para todo porque entonces hay quienes dicen yo no tengo tiempo no me alcanza el tiempo tiene que pensar en que dedica más su tiempo hay tiempo para descansar tiempo para trabajar hay tiempo para estar con Dios si hay tiempo nadie puede decir es que yo de verdad que no tengo tiempo que no me alcanza cuando vivimos de esta manera tan ocupados en el mundo nos olvidamos de Dios como podremos tener paz tranquilidad descanso alegría como podremos tener todas estas cosas cosas que nos inquietan que nos preocupan hoy pues queridos hermanos pidamos de Dios que nos conceda la gracia de la oración primero el diálogo con él ya después viene todo lo demás Dios se encarga de todas las demás cosas que le demos el tiempo que le corresponde a Dios de nuestra vida pues nuestra vida pronto terminará en este mundo cuando menos nos demos cuenta no ya iba a decir ya nos están echando la tierra pero ahí ya no nos vamos a dar cuenta pero cuando menos nos demos cuenta ya no podemos hacer gran cosa el tiempo se nos ha terminado que Dios nos conceda hacer hoy lo que él quiere que hagamos según su voluntad que así sea